Otra vez de nuevo Estamos nosotros con mascarilla Lo corto Bueno, aquí estamos con Francisco cumpliendo las normas Parece que la han operado a ella Todas las palabras que este día son pocas Es una palabra para definir lo que han hecho con mi marido La verdad Porque este bebé como estaba Que no podía andar en paz Todos los días quejándose Durmiendo de dos días Acostado, sentado de dos días Eso, vamos, que tenía un día y era un río Hasta que habíamos ya llegado Conseguí dar el número de este hombre de teléfono Ya lo pusimos en contacto Y ya nos fuimos a su clínica Y en menos de un mes ha hecho todo Y mi marido está ahora mismo Que yo ya llevo tiempo Sin verlo como está Porque estaba ya Con va para adelante Y no vea lo tieso que está ahora Lo tieso que está No vea, digo Paco Parece que te han quitado ya cinco años encima Porque tenía una costura Que como las personas Las de las mayores Y la verdad Que esto no está pagado con nada Porque este hombre Vamos Esto es un tipo Tiene manos de santo ¿Cautivo? De verdad ¿La vamos a poner cautivo de Málaga? Que yo Yo tenía muy buenas referencias de eso Pero no es como he vivido En la propia carne Como lo estamos nosotros viviendo Se pasa muy mal Porque mientras está en el quirófano Está una pensando ¿Cómo va a salir? ¿Cómo va a salir? Porque yo la verdad Me lo pasé mal Como todo el mundo Que imagino que lo pasa Pero que después Ya ha hecho Vamos Una alegría Grandísima La verdad Que este hombre Vamos Que sigue así Que le dé salud Mucha salud Para salvar tantas personas Por lo menos Quitarle tantos dolores Como tienen ¿Estás contenta por lo que veo? Yo estoy contentísima ¿Y tú, amigo, que habla menos? Yo ya cuando ha acabado Yo estoy contentísima Porque Se paga el dinero Lo que haga falta Pero que esto Vamos Lo merece la pena Que el dinero Sapa gastárselo Y sobre todo En esta cosa Que es tanta importancia De la salud La verdad Que muy agradecido Por todo Y muchas gracias Y que sigue allá Con su recuperación Que yo creo Que va a salir Para adelante pronto Y que va a salir Va a salir Todo muy bien Bueno Ahora vamos a iros Con otra vez Con dolores Y tío Bueno Matico El puño mejor Un besito Y el puño Salió 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 Ah, muy bien hablado No, no, no No, no No